Consejo a todos los niños que vengan acá en Mozarte, que cuando tocan, cuando tocan el piano, la música es invisible, pero puede traer felicidad, sí puede traer felicidad. La música es bonito, es bonito la música, y también que se esfuercen para poder tocar bonito y sin errores. Ah, yo vi una regla que decía que si luchas puedes perder, si no luchas estás perdido, por eso tienes que luchar mucho, si no estás perdido. Yo consejo a todos los niños que vengan acá a Mozarte, en pianos grandes, que tienen que practicar cada vez que vengan acá. Tienen que practicar muchísimo en el piano para que puedan tocar un piano de cola y tocar muy rápido con los dedos, muy rápido con los dedos, o sea...